Bien, el día 26 de septiembre se conmemora el Día del Bastón Verde, por este motivo Adibi, realiza diferentes actividades aquí en la localidad tendientes a la concientización sobre la necesidad de ser más solidarios con los disminuidos visuales. Bueno, le llamamos la campaña para el conocimiento del bastón verde y la baja visión, el mes de los bastones verdes en Bolsón. Y bueno, es que más que nada para informarle a la comunidad y contarles de qué se trata el uso del bastón verde, que es este elemento, que es como el bastón blanco que usan las personas ciegas, pero este elemento lo usamos las personas que tenemos baja visión. La baja visión es una dificultad visual muy importante, que generalmente es a raíz de alguna enfermedad ocular, que puede ser retinosis por diabetes, glaucoma, si es una pérdida de visión, que es irreversible y que no se corrige con anteojos o con operaciones, entonces la persona queda con una disminución visual muy importante, que a lo mejor le impide el desplazamiento libre y seguro. Este elemento hace que, bueno, uno pueda circular por la calle o tener una vida independiente, autónoma, y es importante que la gente conozca esto porque una persona que tiene baja visión tiene cierta visión. Pero no distingue rasgos. Claro, no distingue rasgos, puede que no distinga del todo los autos, entonces puede estar en una esquina parada para cruzar con un bastón verde y estar mirando. Eso es lo que presta confusión. Entonces el resto de la gente dice, ¿cómo? Lleva un bastón y mira. Claro, porque un resto de visión existe, pero no es suficiente. Entonces es muy importante que la gente conozca y que el que tenga baja visión sepa que existe este elemento, este tipo de bastón con el que se puede ayudar para tener una vida independiente, para estar más seguro por la calle. Puede pasar incluso que la gente suponga que sos muy antipática, que no la saludas en la calle. Sí, suele pasar mucho eso, que como generalmente no se nos nota a las personas que tenemos baja visión, piensan que uno no saludó por antipático o hasta han pensado que uno toma alcohol o algo porque puede ir medio tambaleante, va en un cordón de una vereda, trastabillar y caerse. Entonces suele pasar que la gente se confunda, por eso es muy importante la información, que es más que nada para quitar los prejuicios. Es el conocimiento lo que nos va a ayudar a eso, a poder ser más libres y romper un poco con los prejuicios. Don Carlos Valle, hoy ha estado lloviendo y bastante. ¿Cómo es transitar por el Bolsón en un día de lluvia cuando hay tanto charco? Y bueno, hay que ponerse las botas nomás, hay que ponerse las botas y hacer obstáculos las veredas, los autos que no te respetan y las calles que están en un desastre. Yo vengo de la avenida, yo vivo en la empresa en Irigoy y lo hago diariamente todos los días. Y también así le conocer a la gente, bueno, que en Bolsón se ven dos bastones blancos y verdes y es el que le falta mucho conocimiento a la sociedad, por eso queremos alargar esta campaña, para que la sociedad se haga a saber nuestro derecho y que se haga realidad esto. Ya hemos presentado una nota en el Consejo Deliberante para que se llame de interés municipal. ¿Y qué les han dicho en el Consejo Deliberante? Presentamos una nota, presentamos una nota y bueno, ahora cuando haya sesión, se le da a saber. Porque el 26 de septiembre justamente es el día del bastón verde, por eso nosotros como agrupación, que tiene que ver con la discapacidad visual, planteamos este tema, hacer esta campaña este mes, todo el mes. Tomar el mes como el mes de los bastones verdes. Y bueno, el Consejo Deliberante como ya en algún momento nos interesó mucho por nuestros proyectos y todo, bueno, ahora les llevamos para que sepan y bueno, estén al tanto de la campaña y nos ayuden a difundir porque es lo más importante, es que la gente pueda conocer sobre el tema.